que les han anunciado candidaturas, todo el respeto, todo el cariño. Bueno, ex senador, podría hablarnos, por ejemplo, de lo que dijo su hijo Tomás Uribe, en Twitter dijo que María Fernanda Cabal, quien ya en estos micrófonos lanzó su precandidatura, pues puede ser la Ángela Merkel colombiana. ¿Usted cree lo mismo? Si usted me pregunta, yo le tengo que decir por todos los que han venido sonando al Centro Democrático, yo no tengo sin más presa, admiración, María Fernanda Cabal. Veo que está entrando activamente a la política esa gran persona, el doctor Óscar Iván Zuluaga. Creo que ha sido muy activa la senadora Paloma Valencia, la senadora Paola Holguín. También vi una declaración en la W del senador Carlos Felipe Mejía. Entonces, por todos, todo el afecto, todo el aprecio. Vamos a la senadora Cabal. La verdad es que la doctora María Fernanda Cabal es una mujer coherente, inteligente. Yo creo que tiene una mentalidad dialéctica para saber en qué cosas debe insistir, cuáles debe corregir. Eso es bien importante. No tener una estructura intelectual dialéctica, sino una mentalidad dialéctica para saber cómo el ser humano tiene que evolucionar. Por ejemplo, cuando yo me sulfuro, me castiga mucho la opinión. Entonces, todos tenemos que ir como aprendiendo en qué debemos insistir, en qué no. Ella ha cumplido una tarea muy importante ahora con el senador Gabriel Velasca. Yo los he visto prácticamente en la vanguardia de la defensa del pueblo, del emprendimiento en las empresas vallecaucanas y del sur occidente colombiano, Paloma Valencia, muy en su tierra, Popayán. María Fernanda ha cumplido una tarea muy importante en eso. Ella es del valle del Cauca. Ha sido muy clara. Ella ha sabido enfrentar con argumentos, con claridad, con mucha contundencia, al nazísimo colombiano. Que son los secuestros a tantos, tantos colombianos. Cuando yo veía a Ingrid Betancur, a otras personas secuestraron las rejas. Decía esto, por Dios, en los campos de concentración. María Fernanda Cabal ha sido sumamente valiente frente a eso. Es un amor muy inteligente. Tiene preparación económica. Y en el centro democrático, todos saben que es fundamental lo social. Por eso, cuando se fue a aprobar ahora la reducción de la reforma laboral, les digo, este partido es centro democrático. Aquí hay un tema de seguridad con libertades. Hay un tema de promoción del emprendimiento. Y hay un tema social. O sea que María Fernanda tiene muchas, muchas virtudes y tiene una gran virtud. Que sabe en qué debe insistir. Y también sabe que de pronto puede corregir. Pero le gustaría verla o no con el aval del centro democrático, ex senador. La verdad es que imagínate donde yo te diga eso, ahora, en mi situación personal, en un proceso que no ha empezado, donde hay atisbos de varios compañeros con inmensos méritos. Y yo sinceramente le pido al centro democrático que hagan política todos, todos los días, intensamente, en el mejor sentido de la palabra, pero se necesita con urgencia, es equipaje. La ampliación de la política social, las normas de ahorro y las normas de mayores ingresos para poder financiar rápidamente esa política social. Y seguridad, seguridad. Y se lo va a decir al país con 1.200 toneladas métricas de coca. Y a los jóvenes, si hay que hacer una gran campaña con los jóvenes, mire, va a seguir este narcotráfico derrotando al Estado de Derecho, en que quedan las libertades. Y por cada uno se pone a ver el catatumbo, que donde no tiene palma africana y cacao hay selva. Ya está esa serranía de los motilones. Por cada hectárea de coca calan dos y media hectáreas de bosque. Muchas veces de selva tropical virgen. O sea que aquí tenemos un problema de orden público, un problema social, un problema de gasto público. Problemas grandes que se necesita avanzar en soluciones como equipaje para la democracia. Sin eso es muy difícil para un partido que es partido de gobierno hacer política. Sí, expresidente, vea, después del paro se hizo una encuesta, la revelamos acá la semana pasada, en la que el presidente Iván Duque tiene una desaprobación del 79% y una aprobación del 16%. Y María Fernanda Cabal nos decía acá que al presidente Duque le falta más firmeza, por decirlo así, mano dura. Ella no está de acuerdo con el diálogo. Ella insiste en que no se debería hablar con los jóvenes en la calle. Pero a el presidente le han dicho que está desconectado, que hay un desconocimiento de lo que tiene, lo que está pidiendo la gente en la calle. Y la mitad de los colombianos en este momento son pobres. ¿Usted está de acuerdo con el discurso de María Fernanda Cabal? ¿O por el contrario le parece que eso le hace daño al partido y a la campaña que se viene? Primero lo que usted mencionó, el presidente Duque. Yo creo que el problema de falta de autoridad es una sensibilidad que le han creado al país. Y yo no entendí porque al final del gobierno mío se eligió a un presidente con esas tesis. Había mucha discusión política, pero el gobierno tenía una alta aprobación en todos los estratos. Trato popular, medio, alto. El país no estaba una maravilla, pero habíamos avanzado, mejorado en seguridad, en inversión, en política social. Y todo eso se cambió por una narrativa contra la autoridad. La autoridad del fachismo, cuando la autoridad es un valor democrático, es garantía libertades democráticas. Entonces aquí la falta de autoridad la han impuesto en todos los niveles. Que los alcaldes, que algunos gobernadores, que órganos de control, que la justicia y la reacción del gobierno nacional, por ejemplo, en Cali fue tardía. Y yo lo digo porque, yo lo digo con todo el aprecio que le tengo al presidente Duque. Entonces aquí hay un sentido nacional contra la autoridad. Eso hay que enmendarlo. Y hay que hacer una gran concientización popular. María Fernanda es muy clara en eso, el diálogo. Yo le he dicho a ella dialogar con sectores sociales ampliamente y los escucha. Yo creo que la objeción de ella es al diálogo con los violentes, no con los que expresan las dolencias sociales. Las dolencias sociales, para eso hay que dialogar, financiarlas y resolverlas.